Este domingo en Día a Día, la reparación de zapatos, un oficio que se niega a desaparecer y que está en plena reinvención. Máster, nos han llegado estos zapatos. Dicen de bien TikTok, hacen chévere, y de ahí como que ha aumentado un poquito más de clientes. Adiós al estigma del pelo crespo. Los churos hoy se viven con orgullo. Día a Día, 25 años, somos parte de tu historia. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.